Máximo squad, hoy es mi maldita cumpleaños Cumpleaños Así que vamos a ver, que es lo que me han regalado hoy Hola señor Vamos Si Hoy es el día Si, que fuerte Tu también te has enterado Claro que me he enterado, para no enterarme Es que hoy es mi día especial Si, que fuerte A ti también te gusta Frozen 3 Que se estrena mañana Que fuerte Natalia, como que Frozen 3 Suéltalo Chicas, chicas, chicas Hoy es 11 de enero Vale, y que pasa el 11 de enero Que sale Frozen 3 Como que Frozen 3 Si no os acordéis de, no sé De una personita especial Que, no sé, nació este día en Moscú Elsa Elsa nació en Moscú Si, no, yo creo que si, porque si hay nieve Y hay tantas cosas Bueno, pero quién sabe No importa ahora mismo Elsa, importa otra persona llamado Ahí lo pone ¿Sabéis quién es? Si Ana ¿Cómo que Ana? Su hermana, tío ¿Quién es Ana, su hermana? La hermana de la Elsa de Frozen Que se llama Ana Que está casada con un tío que hace hielo Que tiene un reno Que se llama... Vale, 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 a ver, a ver, a ver, a ver chicas Ya está Sabéis que hoy es un día super mega especial Para una persona que tiene muchísimos libros Que es dueña de hartamoda.com Ay, no me digas que te hace ilusión ver Frozen 3 Y por eso estás tan feliz Ay, qué bonito es Ay Bueno, Natalia Me voy ¡Maldita sea! ¿Cómo no te puedes malditamente acordar? ¿En serio? Adiós ¿Qué? ¡En serio! ¡Aaah! 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 ¡Qué asco de día! ¡Aaah! ¡Qué asco de día! ¡Qué asco de día! ¡Qué asco de día, chicos! ¡Qué asco de día! ¡Fuuu! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el mejor maldito día del mundo! ¡¿A que sí?! ¡Pero qué vas! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Todos los 11 de enero son una caca! ¿Cómo que todos los 11 de enero son una maldita caca? Pero vosotros sabéis que día es ¡Hoy es día en fiesta! ¡Hoy es día 11 de enero y ya está! ¡Hoy es día 11 de enero y ya está! ¡Hoy es día 11 de enero de ganas de dormirme y estar todavía en la cama! ¡Sí, tío! ¡Literal! O sea, estar todo el día dormido en la cama sin hacer nada porque... ¡Peli y mantita! ¡Eso! ¡Es el peor día del año! A ver, chicos, ¿qué estáis diciendo, tío? Bueno, no sé... ¡11 de enero! ¡No sé! Día para celebrar, ¿no? En plan, sobre todo para mí, que es el más guapo, el más sexy, el más de todo. ¡Ah! Seguro que lo hice porque dan un programa especial de la tele, ¿no? ¡Claro! ¿Te han dado un premio? ¿No me han dado...? ¿En serio no os acordáis? ¿Pero de qué? ¡Ah! ¿Me han dado un premio? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya entiendo! Es que... ¿Hoy hay cole? Claro, esta semana no habrá cole. ¡Claro! ¿En serio, tío? ¿No os acordáis? ¡Qué asco! ¡Claro! ¡Que han caído! ¡Que han caído en la trompa! ¡Estima se lo creyó! ¡Estima se lo creyó! ¡Se lo creyó! ¡Se lo creyó! ¡Me ha dado mucha pena! ¡Estima se lo creyó! ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué soltan estos gritos! ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? ¡Tú! ¡Ay! ¡Calma, calma, calma! No estoy entendiendo nada aquí. ¡Ay, que estamos bajando de perciano! ¡Quieta! ¿Has venido? ¿También estás borracha? ¡Sí! ¡La alegría he bebido! ¿Me puedes contar qué está pasando? Pues mira, a ver, ayúdeme a levantarme Te explico Mira, mira, mira Ha venido a haberte hablado, ¡Chicas! ¡Es un día muy especial! Bueno, ya se ve que es su cumpleaños Pues nosotras dos somos súper listas y le hemos dicho que hoy va a salir Frozen 3 Que no va a salir chicos, no os ilusionéis No sé chicos Se supone que hoy es un día súper especial donde todo el mundo tendría que estar conmigo Haciendo una fiesta, celebrando Y no hay absolutamente nadie ¿Sabéis? Es en plan rollo, es como súper triste ¿Dónde? Pues se lo ha tragado ¿Y por qué le he dicho que va a salir Frozen 3? Para distraerlo porque Nosotras queremos darle una sorpresa La idea es que tú, Guillebe, tienes un papel muy importante A ver... Tienes que distraerlo porque queremos montar una súper fiesta ¡Una fiesta que va a durar 8 días! ¡Me encanta la fiesta! ¡Sí! ¡Vamos a liarla un montón hoy! ¡Sí! Debería de ser un día súper alegre Súper, no sé, súper chulo Y no debería de estar todo el mundo ignorando Y pasando de mí, es que no sé La cosa es que tú te lo tienes que llevar de casa ¡Bajo en un calcerto tiene que estar en casa! ¡Eso! ¡Fuera! ¿Me lo llevo? Pues no lo sé No lo sé Pero hace frío en la playa ¡Te da igual! ¡Te llevas una chimenea! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya sé a dónde puedo ir! Y aparte voy a ir con un invitado súper mega especial Así que... No, no, no lo voy a decir aún así que ¡Suscribiros todos al canal! Si queréis ver a qué invitado voy a hacer Porque va a ser una maldita locura donde vamos a ir Y con quién vamos a ir Así que... Bueno, vosotros venís conmigo que vamos a bajar con todo el mundo ¡Se nos vamos a decir! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, conmigo! Si nadie se acuerda a mi cumpleaños, significa que no les importo No sé Yo... A lo mejor no me quieren... No sé ¡¡¡Quiétos! ¡¡Quitos! ¡¡¡¡QUIETOS!!! ¿Qué está pasando aquí? Vengo a contaros una cosa súper 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 gos ¿Te acuerdo estamos todos los vídeos? Sí A ver qué Pues que hoy es día importante hoy en día la cosa es que yo a Abril le hemos gastado una broma como que no nos hemos acordado de su cumple que va a salir fronze en 3 a que nosotros también hemos hecho la misma ¡ay madre mía! ¡que estamos celebrando! pues pensad que no nos acordamos de su cumple ya le hemos dicho que es un día de caca a ver es buena idea no hacer que nos acordamos de su cumpleaños y así podemos hacer una sorpresa super chula a ver mi plan es ¿que es la zapatilla Natalia? pues es que bueno ya os contaré la historia en fin, que yo he pensado en darle una sorpresita a mi muy chula ¿que sorpresa quieres hacerle? a ver no os la puedo decir porque os podéis achivar no me fío vale bueno yo no quiero saber a una sorpresa lo que si me voy a ir a hablar con Alta un poco ya no voy a decir nada no voy a achivar se lo va achivar se lo va achivar ahora se lo va achivar madre mía que no vamos a mandar una super mega ultra fiesta super guay que va a durar 8 días vamos vamos madre mía se va a liar a la equiparda ¿que te pasa tio? déjame en paz no me acuerdo no me acuerdo yo es que la verdad que no me acuerdo pero tengo preparado una sorpresita con un amigo que conoces mucho que hace mucho tiempo que nos vemos ¿quien es una sorpresa para mi? bueno podría ser que si gracias que te veas gracias que te veas gracias que te veas gracias que te veas que es una sorpresa para mi que te veas y de hecho ¿que sorpresa es? ehhh bueno es con una persona muy especial para ti que hace un montón que no ves la verdad bien vamos si a ver ¿quien es? quiero descubrirlo hace unos saltos increíbles si ya se quien es ahora lo veréis ahora lo veréis así que lo que vas a hacer ahora es cambiarte ponerte unos puestos de escorto y vas a hacer un poquito de deporte conmigo bien si pero ahora nos vemos chicos que ilusión corre bueno ahora si que esta contenta así que quedamos a terminar el video porque ahora si que la vamos a liar un montón con Alex Maximo Squad mirad esta saliendo humo vamos a morir porque sale humo de este coche y vale Maximo Squad acabamos de llegar pero no se a donde acabamos de llegar ocio aventuras si es que es esto hemos venido al humor amarillo a hacer un montón de retos que guapo vamos a hacer retos en un humor amarillo en serio a ver realmente si y básicamente vamos a ir a cosas con toboganes y cosas muy divertidas se pueden hacer retos carreras esta muy guay y va a haber sorpresas seguro me gusta quedamos hasta el final a ver hay una entrada esa es como la entrada mítica pero la entrada rollo VIP la chula esta por allí vamos vamos donde esta todo eso ahí cochambroso vamos vamos de hecho Artes esta yendo con Alex y no sabe que es una broma osea no no estamos yendo a humo amarillo porque entra por aquí estamos yendo a un parque acuatico que esta abandonado y esta lleno de toboganes y demás y vamos a hacer unos retos bastante bastante épicos así que quedaos hasta el final del vídeo si queréis ver lo que pasa oye Alex a donde me estas llevando tío esta es la entrada secreta vale si entrada secreta hay una valla que entrada secreta es que esto es rollo un poquito de escape room mi escape room ya me la estas liando la entrada es por aquí pero hay que esforzarse un poco es que mira la valla en planquico mira mira y le da igual y le da igual va a saltar la valla va a saltar la valla ehm chicos hemos venido aquí a un humor amarillo a saltar vallas si no es normal vale es parte de una prueba para ver si puedes hacer otras ah vale ja tomala ostras perfecto chavales mira hay cosas super raras tío como oye chicos podríamos haber entrado por aquí que no hay ni siquiera ni una valla tío que esta la entrada por aquí es que esta la parte interesante ay por dios tío este hombre siempre me la termina liando que ahora esta al final del vídeo porque es que yo no tengo ni idea ni de donde estamos ni que es lo que va a pasar y tengo miedo y hasta te presentamos el parque acuatico abandonado siiii hola no me lo puedo llegar a creer este es un tobogán hola hola que es un tobogán de verdad estoy flipando lol 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 esta muy guapo aparte no es el típico parque abandonado que es como de plástico y tal y se rompe osea esto eh asfalto eh aguanta eh chavales aguanta esto antiguamente era un tobogán aquí se tiraban niños incluso fijar lo grande y alto que es el tobogán tío esta guapisimo vamos a ir a investigar porque va a caer la noche y como venga la policia se va a liar una que no vea que ahora es hasta el final del vídeo porque dios ya empieza alex a hacer sus cosas raras de parquerista macho y le da absolutamente todo igual yo voy a intentarlo pero me voy a hacer un alex segura eh 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 escúchame recuerda lo que te paso en el castillo por saltar con una pierna ay el castillo aquí os dejo el clip me metí la hostia literalmente de mi vida extrema a ver seguramente me vaya a matar si pero bueno así soy un loco travieso vamos a seguir investigando y vamos a seguir saltando quedamos hasta el final porque harta yo creo que se va a romper una pierna mira parecen que hay como casas aquí de gente si es ahora porque creo que hay gente aquí viviendo estos son casas abandonadas ostias te imaginas que hay gente ahora mismo y nos pegan pues si a lo mejor hay gente peligrosa aquí shhh vale chicos bajamos bajamos si haces vamos 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 ¿seguro que quieres bajar? antes de noche te aguas te aguas vamos vamos shhh valgame chicos esto 100% era una casa osea tiene todo el sentido del mundo aquí las paredes el techo y aquí pues el baño ehh y lo que no se es porque hay bolitas de armas esto como nos disparen con eso dole a un montón a ver si están jugando a la iso por lo que sea y aparecemos de repente nos van a confundir con enemigos vamos vamos eh pues yo bueno adios Alex hasta luego es que mira literalmente es el típico parque acuatico donde llevamos todo el mundo de pequeño verdad es una locura que ahí hay toboganes o ahí está el mas alto de todos esto debería de ser antes la hostia y ahora todo esto está abandonado mirar esta locura oye 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 eso es un tanque que guapo olo es un tanque olo en medio de un parque acuatico un tanque y nos podemos subir olo no me lo puedo llegar a creer yo voy a ser el que dispara ya a ver a mi lo que no me cuadra ni tiene sentido eh un tanque aquí en mitad de un parque acuatico abandonado además ostia chicos una cosita que allá hay una cámara oh shit oh shit bro vale pues si esta enchufada nos han pillado ya yo lo que quiero es liarla con el tanque vamos a andar mira listo hay un montonazo de cosas por aquí incluso me puedo subir justamente a la parte donde va la persona que literalmente dispara el tanque que guapo preparen las armas capitán dispara fuego fuego cuidado hermanos mirad lo grande que es la cámara eh osea es enorme pero es que si hay cámara mejor que hay cosas de valor por aquí no lo sabemos bueno pues la robamos vale ahora ya cortando un poquito las bromas creo que acabo de escuchar señenas de policías que nos tenemos que ir corriendo de aquí que nos van a pillar estáis. estamos escuchando eso maximus cuat no? esta vendiendo la poli ya todas y alex 加入 Vamos, nos quedamos aquí, ¿qué hacemos? Mira, mira, están dando la vuelta por nosotros, eh Están dando la vuelta por nosotros Están dando la vuelta por nosotros Vámonos chicos, vámonos real, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, aquí no está pasando nada Creo que ha pitado el coche abajo Yo, si hace falta Me meto en esta cabaña, eh, para dormir Eh, yo, yo creo que bajo corriendo por el coche Y me voy a mi casa a dormir Sí, sale bien, eh, real En el momento que escucháis paso o algo, poco apagado Y a poco apagado y ya está, ¿vale Frank, eh? Vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué hacemos? Vámonos, vámonos, vámonos El caso es que no sabes por dónde van a entrar A ver, la entrada más principal era allá arriba justo, ¿no? Cuando estaban las luces Sí, 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 llevaría a mi sofía Música Cacas de jabalís recién, o sea que nos podemos encontrar un jabalís, ¿eh, chicos? Es que ha habido mucho ruido, que hemos coincido por los matojos, por los arbustos y son los jabalís seguros Sí, 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 hay jabalís aquí Como los ven ahora mismo, un jabalís que nos revienta literal Jabalís, policía, me cago en la leche El foco, el foco, el foco, el foco, el foco, el foco, ya, apagalo, apagalo, apagalo Apaga, apaga, apaga Coño, que haya caído, ¿qué es? Corre, tira, tira, tira No sé, yo no sé apagar el foco, hermano No sé apagar ese foco Vamos a hablar con la policía ¿Qué vamos a hablar con la policía, tonto? Sí, toma, vamos a entregarnos con la policía, tonto Escúchame, vamos a hacer una cosa Lo que vamos a hacer, aunque sea un canteo, es salir por la entrada donde están las cámaras, literal O sea, por ahí no se van a esperar ni de coña que salimos Pero escúchame, Alex, que no tiene sentido hacer eso ¿Por qué? Porque escúchame, que está la policía ahí, que nos van a pillar igual, igual, igual Discutimos mientras bajamos Joder, Alex, me cago en la cabeza, güey Bueno, lo veremos, bro Una cosa es que te hayan llamado y te hayan ido corriendo, ¿sabes? A ver, chicos, vamos, vamos, vamos desde aquí Porque la verdad es que a mí no me apetece hoy acabar en las dependencias policiales Vamos, vamos, chicos, vamos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por aquí? Vamos, 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 tío, vamos Es como un pitido raro, ¿no? Se escucha algo, se escucha como un pitido, sí Se escucha un pitido ¿Hay luces? Hay luces, hay luces Para acá, para acá, para acá Alex, tío, ¿dónde lo están llevando, macho, tío? Os voy a proponer una cosa Vamos, vamos a salir por el agujero de la cámara de seguridad Ah, qué bien, súper bien, tío, súper bien Es un sitio que están exagerados Que no creo que estén ahí Lo único es salir tranquilos Sin chillar y sin nada, ¿vale? Yo solo digo Que si nos pones una multa la pagas tú Que es tu culpa Que no grites Vale, pongo el foco, va Es que están ahí en las cámaras, macho Sí, pero yo no voy a saltar eso Sí, y también te hago una multadeta Así que Dale, Guille, salta ¿Cómo voy a saltar ahí? Sí, sí, sí Está viniendo Alex Está viniendo la poli Está viniendo la poli, Alex Escúchame, está viniendo la poli Toma Toma y caete de la boca Toma ¿Qué haces, enfermo? Salta, va, salta Salta, corre Cógeme Dale, dale, dale Que viene la poli ¡Wua! ¡Mierda! Está viniendo la poli, tío Vámonos, vámonos, Franny ¿Qué haces? Alex, 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 Alex Que viene la moto ¡Vámonos, vamos, 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 chicos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Yo, como siempre, soy el último tonto el que se alienta por el grupo Vamos, vamos Hola, cámara ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¡Rubo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué haces! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero creo que la policía va a venir por aquí, ¿eh? Hay que volar Bueno, escucha, apagar los focos, vamos para el coche y no lo tengo cómodos Me quedó la leche Pues que no se ve nada así en el foco, ¿eh? Solo queda nuestro coche ahí en el descampado Vámonos a casa porque la que se está viando aquí es monumental Vaya, chido, real, vámonos, 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 vámonos Vámonos al coche, vámonos, métero, 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 vámonos y a favor Pal-cá-me Madre mía Yo no entiendo como nos han pillado con el escándalo que iba a ir formando en cada metro, bro Tampoco para tanto Me he tirado todo el trayecto regañando como un padre En plan, callaros Que espectáculo, tío, me lo juro entiendo, eh Vale, acabamos de llegar, de estar con Alex Bueno, ya lo habéis visto Y le hemos dicho hasta que se cambie Que se ponga agua porque nos vamos Que de hecho, mirad como va esto, eh Vamos a llevarlo a la pedazo de sorpresa Que os hemos comentado antes en el vídeo Donde vamos a dar absolutamente todos los regalos Todos, 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 todos Tío, ¿cómo va? Voy, voy, voy Va, ¿cuánto tarda? Eh, dos minutos, dos minutos Bueno, va, pues corre un poquito, eh Vale, lo que vamos a hacer tú y yo es ir a por la primera vez de sorpresa Vamos, 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 vamos Vamos a sacar esta tarta que es que es increíble Mirad esto, chicos Qué guapo Bueno, eso da igual, eso da igual Pero mira que guapo, o sea, por favor, plano, épico Ah, tío, eres muy lenta Voy, voy Te hago lo valiente, se que ha hecho dos minutos Ya han pasado dos minutos Pero no quiero ir muy rápido Ya lo hago, ya No, yo hago así Yo me quemo la mano Ah, me estoy quemando la mano Arta, ¿qué tardes, tío? A ver la puerta, a ver la puerta Arta Dime Ya estás Sí, ya estoy, ya estoy, ya estoy Que estaba viendo ¡SORPRESA! ¡FELIZ! ¡CUMBLEAÑOS FELIZ! ¡Te deseamos todos! ¡CUMBLEAÑOS FELIZ! ¡FELIZ! ¡FELIZ! ¡Hala, qué tarta más chula! ¡Hala! ¡Qué auténtica locura! Y ahora te vas a llevar a un lugar Donde están absolutamente todos ¡TODOS, TODOS, TODOS, TODOS! ¡TODOS, TODOS, TODOS! ¡TODOS, TODOS, TODOS, TODOS! ¡SÍ, PERFECTO! Tú, paga tu prisa, bro Sí, sí, ahí vamos Vale, pues te pongo en el bolso Luego, 2.500 euros Todas mis tarjetas, el TNI y todo ¿Vale? Aquí es donde comienza todo, Maximo Squad Le puse un montonazo de dinero en efectivo Y todas mis tarjetas a Natalia Para así ir vamos a algún restaurante caro O lo que sea por mi cumple Y pues pagarlo Todo en su bolso ¡Un grave error! Ok, es por mucho cuidado, ¿vale? Vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Yo estaba súper contento Después de todos los regalos Salimos del restaurante Y pasó lo peor Pues Maximo Squad Muchísimas, 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 muchísimas Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Y vamos andando cuando de repente Estamos... Perfecto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿ikatale, no, no está bien? ¿estás bien, Natale? ¿Estás bien? Aquí está el bolso Sí, es que es el bolso ¿Alta? ¿Qué? ¿Alta, almozo? ¿Alto qué? ¡Han tirado! ¿Qué? ¡¿Qué salidoEC no hay salida"! ¡¿Altsal случай ölλά! ¡El bolso? ¡¿Altez al bolso! ¿Cómo que no está? ¡¿Qué no está?! ¿Pero qué cojones bro? Bueno, que lo tenía a medio metro ¿Qué cojones, bro? Ahí está el mismo supermira ¿Qué había? No, quinientos pavos Vale, vale, chicos ¿Qué hacemos? Llamarse a la policía algo, yo qué sé Llamarse a la policía Que lo tenía a medio metro, que no puede ser que haya desaparecido así Me siento fatal, disculpa mía ¿Cómo es? Hola ¿Qué pinta esto aquí? Hola Así que nada, mi cumple la verdad es que acabó de la peor forma posible Además a Natalia empezó a doler un montonazo a la cintura Porque le habían metido un codazo Ya sabéis, así es mi vida, soy un maldito desgraciado Nos vemos mañana A las 8.40